muy buena gente que tal como están el día de hoy les traigo uno de los métodos más ratones más ratas que he hecho pero es bastante buen método si quieres sacar economía fácil sin hacer nada y se trata de ventas en el mercado vendiendo a un precio muy inflado de lo que está cómo funciona esto vamos a escoger un ítem vamos a hacer un pequeño estudio del mercado vamos a ver un ítem en este caso yo estoy buscando las capas y ponemos la calidad normal o sea el ítem que menos haya en el mercado ese va a ser nuestro ítem con el que vamos a estafar a la gente en este caso voy a seleccionar la capa 51 calidad normal por ejemplo aquí me fijé que de las capas 51 normal había solamente una así que es que hacemos eliminamos la competencia y como la eliminamos comprando ese ítem lo compramos y luego lo revendemos a un millón de silver o al precio que quieras en realidad si quieres venderlo rápido te recomiendo venderlo a 50k 100k pero yo como soy un tryhard de mierda lo vendo a un millón de todas formas esto no es un método rápido pero siempre hay algún incauto que cae la trampa así como en su tiempo cayó jack falla con la tortilla que compró a 120 millones bueno algún algún rando me irá a caer ahí ahora nos toca esperar esperar a que se venda y ya volvemos mientras tanto podemos ir haciendo lo mismo pero en otras ciudades ya que albion como se sabe se caracteriza por tener en mercados distintos aquí fui a tetford se puede probar en marlock igual for sterling limhors y bear watch hasta incluso en la en merlin rest morgana rest y toda esa hueá de zona negra pero yo recomiendo hacerlo solamente en el royal aquí voy a seleccionar el ítem el bastón maldito de una mano un 5-1 calidad normal y voy a hacer lo mismo que hice con la capa lo voy a hacer en tres partes lo voy a hacer en tetford en marlock y en brie watch así que ahora toca solamente esperar a que alguien compre dos mil años más tarde aquí como pueden ver ya se vendió el ítem ya se hendió la capita si es que les gusta el vídeo si es que les gusta el método háganlo no es que yo estoy incitando al rateo pero es cosa de cada uno gente suscribanse denle like si es que les gustó comenten su nick abajito recuerden obligatorio comentar su nick para participar en el sorteo voy a estar sorteando una espada 7-3 sobresaliente así que eso chau putos